...he hecho llegar ya a la aclaración a la familia de Ex-Taya, de Molino Ex-Taya, haciendo decir que, bueno, la declaración está bien, pero que no hay un compromiso, como dice, menciona con nombre propio de la ex-alcaldesa, de la alcaldesa actual, que tiene que ver en este asunto, dice, mire, eso son, habla del divorcio, que es muy, muy diferente, que eso son cosas aparte, ya lo que tiene que ver, ¿no? Es como decir su vida privada de usted, no tiene nada que ver, ¿no? Y eso es el caso que sigue, más no, por lo que está en las resoluciones de Bambas, que está comprometida, y eso... Estamos acostumbrados, pues, a irnos por la tangente y no coger la parte medular, la parte que es en realidad el problema que ha existido. Ha existido un dolo, ha existido usurpación de funciones, ha existido falsificación, y el responsable, quiera o no, es el alcalde. Y claro, es como decir el presidente Ollanta Humala. El responsable de todo lo que pasa, pero... De lo que está pasando ahorita, directamente le opcionan a él. Directo o indirectamente le ha reposado... Y esas son a veces las personas de confianza que están dentro de un gobierno... Puede ser. ...lamentables, ¿no? Es lamentable que fuera, que sea, no sean la gente que esté en planillas, quizás la gente de confianza que los ha puesto ahí, les ha pagado mal. Pero, Luis Mora, lo importante es que usted en estos momentos está dando cara aquí a este medio de comunicación para que la población entienda y escuche, por sus propias palabras, estos casos, ¿no? Dígame, Luis Mora, dentro de... De esa resolución Bamba, ¿en ningún momento usted dentro del 2008 se dio cuenta? ¿Nunca tuvieron estos conocimientos acerca de esas áreas, de esas personas? No, 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 un momentito. La resolución Bamba no se ha hecho en el 2008. Se ha hecho el año pasado o este año. Lo que pasa es que cuando el señor va a... Parece que cuando va a escribir... Estoy suponiendo, ¿eh? Cuando va a escribir a registros públicos, le dicen, no, esta es una resolución muy antigua. Tiene que traer una relación actual donde declare consentida esta resolución. Por eso es que él agarra y hace una resolución nueva, el presente año, declarando consentida la resolución desde el año 2008. A eso es lo que iba, ¿no? Porque muchas personas se encuentran un poco que dicen, bueno, el gobierno de ahorita, la señora Lourdes Plasencia no tiene la culpa porque esto arrasa en el 2008. No, no, no. Y que se entienda de que esto... No ha sido falsificado en el 2008. Prácticamente el caso viene de estas resoluciones Bambas de este gobierno. De este gobierno, de este gobierno. De este gobierno. Y lamentablemente, como yo lo dije en mis declaraciones de las últimas noticias, lamentablemente, pues, estas cosas se están viendo recién. Como se ha visto el de Falco, eso de los 30.000 soles que quedó en nada, donde falsificaron los documentos del CIAF, falsificaron órdenes de compra, falsificaron las tecosas y todo lo demás, y generaron los cheques olímpicamente. Y no pasó nada. En los cuatro años que estuve de alcalde, jamás hubo un bolo. Jamás hubo una falsificación de documentos. Pero si hubo personas que prácticamente usted las sacó porque... Ah, no. Cuando yo recién ingresé, detecté al toque nomás un faltante de 18.000 soles. Se dio públicamente a conocer a todos y a responsables se fue a su casa. ¿Siguieron más personas? Después de Anoya. ¿Dentro de su entorno de usted, de que estaban personas de confianza? ¿No hubieron? No, no he tenido felizmente ese tipo de... ¿Usted cuando notaba ya un pequeño quiebre que quería hacer? A su casa. ¿Está mismo? A su casa, no. Yo no me casaba con nadie. Bien. Parece que en este caso hemos aclarado este... Sí, yo creo que está bien claro. Está claro. Más claro que el agua no puede ver. Hola, Costilla. Se habla de los juicios. Varios juicios. Varios juicios. Yo he tenido alrededor de 30 juicios en los cuatro años. Ya. ¿Quedan algunos pendientes? Queda uno pendiente. Queda uno pendiente por peculado y... y... colusión. Donde se supone que yo me he coludido con el que ha hecho la espinita. Por suposición no hay... no hay cárcel ni nada por el estilo. Ajá. Es como cuando una vez me denunciaron por intento de homicidio porque hice uso de mi arma. Por intento de homicidio tampoco hay cárcel. Así que... hasta ahí yo me encuentro tranquilo. Aparte que nunca he sido yo temeroso de los juicios. Siempre los he afrontado de frente. Y... y... el que más me... me molestaba era aquel que me hizo don... Don... Más bien. Más bien. Más bien. Ríos Viena. Donde... a pesar de que el jurado nacional de elecciones lo declaró improcedente el periodo de vacancia... ¿Por qué yo usaba mi vehículo? Para irme a hacer los trámites a Lima. Ajá. Él incidió y se fue a la... a la fiscalía anticorrupción. Así que efectivamente yo usaba mi carro para ir de viaje y que él yo debería ser sancionado. Ahora... el fiscal anticorrupción ha dicho bien claro que es improcedente esa denuncia. Entonces ahora hay un encuentro con la libertad de hacer una... ¿Se ha archivado? ¿Se ha archivado? Se ha archivado ya. ¿Qué es lo que usted es? Yo le voy a hacer una denuncia por calumnia a este señor en la parte civil. Porque no lo voy a querellar porque en querella no hay cárcel. En el campo civil sí lo puedo... lo puedo presionar para que me traiga una caución que por lo menos va a ser de un millón de soles. ¿De dónde va a sacar don Rey Viena que le pida todos aquellos que le daban para que me esté...? Estaban a través de... más bien dicho, utilizándolo. Exacto. Entonces ahora él va a tener que responder ante un juicio que ya se está formalizando para poder tomar las cuentas de este señor y que aprenda a denunciar con sustento, cosa que nos falta mucho. ¿Qué tiempo faltará para que haya llegado esa documentación sobre este caso? Yo creo que en un mes ya tengo toda la carpeta porque son una... Los primeros días de noviembre. Sí, es un... el archivo que yo tengo como alcalde son como... 20.000 páginas que lo ven todos los casos. Usted ha sido muy cuidadoso en eso, a pesar de que por primera vez para alcalde usted. Ah, no, es que... es cuestión de tener unos 5 dedos de frente. Yo tengo más de 5 dedos. Entonces, este... es cuestión de experiencia, es cuestión de aprender. Más que todo... Todos los días uno aprende algo y... y en la cuestión documentario siempre ha sido muy... muy cuidadoso. No solamente en... como alcalde, sino en toda mi carrera militar. Por eso es que le decía dentro de su carrera militar también ha sido muy cuidadoso dentro de esto porque... variando un poco la... la... la noticia también fue cuando... eh... don Alberto Fujimori, Fujimori estuvo incluido, que estaba muy cerca allí en esos años usted, ¿no? Claro, no, pero yo nunca he tenido ninguna conversación o nada con... con el buen Montesino. No, yo me... yo me refiero al gobierno que estaba usted allá, ¿no? Pero sí han habido muy cercanos ahí de... de esa época que ahorita, por decir, de don Vladimir Montesino, ¿no? Es la mayoría que está en la cárcel, ¿no? Sí, y hay muchos más, ¿no? Gente que yo he conocido que eran muy buenos oficiales. Ah, llámese Saucedo, llámese Mayauti Chesilviz, ya había sido mi instructor, General León. Muy, muy buenas oficiales que lamentablemente, pues, cayeron en el entorno del buen Montesino. Pero usted sigue creyendo en la hija de... de Alberto Fujimori. ¿En qué hijo? No, no sigo creyendo, sino que ella me invitó para que yo postule a... Pero, ¿por qué desde que le he invitado? Ah, me invitó y obviamente he ido yo a hablar con el mismo Fujimori, con Alberto Fujimori, y no es... ¿Por qué? Eso no nos implica nada que... No es que nada. Y conocemos mucho los problemas de Fujimori, que en verdad limpió en parte el país, sobre todo el terrorismo. Bueno, lamentablemente no se quiere reconocer las cosas positivas que hizo Fujimori. Quizás la culpa la tenga por la unión que ha tenido con Montesino, ¿no? Ah, Montesino fue un poco que le talaró al cerebro que dio a Fujimori, que era un tipo muy honesto, muy... muy recto. Pero el dinero siempre, pues, conibula a las mentes. Al más grande lo corrompe. Al más grande lo corrompe. Ah, sí, estamos notando, sí, que gente que tiene plata, bastante plata, y se ve el momento que hay más plata, porque tengo que seguir... Mira tú a Toledo, mira tú a Toledo cómo está. No, y así también... Es un cadáver político, Toledo. No dejemos también don Alan García, que por más de que... Bueno, Alan García es un tipo muy hábil, mi respeto a Alan García, no le prueban nada, ¿no? Pero a Toledo ya le recontraprobaron. Pero se le corrió a Alberto Fujimori. En su primer periodo, se le corrió. Se le corrió. Calió por los pechos. Bueno, esto es algo que tenemos que siempre recordar en los tiempos de la política, ¿no? Pero volviendo al tema, Chito Mora, acerca de estos juicios, ¿no? O sea que te queda más que un juicio que ya está resuelto. Prácticamente podría estar archivado, ¿no? No, el que me queda está todavía en ampliación de investigación. ¿Cuál es? La colusión y especulado que te dije del expediente técnico del proyecto de agua y desagüe. De agua y desagüe. Agua y alcantarillado. Los demás ya están ya archivados. Egui Morán... Incluso, mírame, la alcaldesa con un buen o mantino me dilució por haber comprado un local para un prono ahí en el... Sí, en el de San José. Imagínate, una cosa inconcebible. Nosotros hemos probado que el terreno de munición estaba en catastro, estaba achicado a la municipalidad y pertenecía al señor que lo vendió. ¿Se solucionó eso usted, güey? Ya lo archivaron también. ¿Qué es de la calle que reclamaban la salida de 15 de abril hacia la avenida Industrial? ¿Qué es propiedad, según les bien? Los parroquianos querían que yo les regale hasta mi cocina para que puedan abrir una calle. Pero yo les dije, ah, bien, fácil, pues yo también voy a cada una de sus casas y me hacen un callejón porque quiero ir a conocer su correa todos los días. Porque se tumbó una pared ahí. No, no se tumbó, al contrario, se levantó una pared ahí. No, cuando ellos... Ah, no, levantaron una pared en otro, en otro, en otro predio, que se están acostados... Para tener la salida. Sí. Eso también quedó solucionado. Sí. ¿Alguno de los otros juicios que he tenido mencionados, algunos... Bueno, he tenido por peculado y por colusión, cosas que ya no vale la pena mencionar, pero ya están archivados todos. Solamente me queda uno. Uno que es el de la Guayalcantarilla de Guadalupe. ¿Y cómo te sientes tú en este caso de ese juicio, el último que te falta? Ahí no me siento más tranquilo porque para mí es el que no tiene ni asidero ilegal para hacerse. Entonces, yo estoy confiado en que el fiscal anticorrupción, lo único que le va a tener es archivo de alcance. Se hablaba tanto de esos temas del agua y alcantarilla de Guadalupe. Mucho acerca de la ruptura de... Ah, de las benditas abrazaderas. Abrazaderas. Yo le dije a Ibai, claro, y se lo vuelvo a decir ahora y se lo diré cuantas veces quiera. Ese proyecto tiene una garantía de siete años. Si yo verifico que las abrazaderas no cumplen los requisitos y características técnicas que están en el expediente técnico, automáticamente el que ha hecho el proyecto tiene que responder. Pero no, acá le dicen a la pelota Chito Mora, como si Chito Mora hubiera hecho las abrazaderas y él mismo las hubiera puesto. Pero lamentablemente que fuiste el alcalde y todas apuntan, como decían los antes, el gobierno central apunta contra Ollanta Humala. Ajá. Pero los que incluidos... Sí, pero yo no he recibido la obra. Ojo, yo no he recepcionado la obra. Yo por eso postulé, porque yo quería concluir con este proyecto. No me dejaron... Bueno, pues... ¿Qué hubiera pasado, Mora, si hubiera sido tu reelección? ¿Qué hubiera habido estos casos del agua y alcantarra? Ya le hubiera agarrado las orejas a la proyectita para que me solucione el problema. ¿De repente los hubiera puesto en la pose de oxidación? De repente me mandaban a dar ahí. Chito, siempre es bueno algunas formas de poder conversar en este informativo con el Guadalupe al día, ¿no? Dices que solamente un juicio. Así es, solamente...